Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal Golden Learning. En el día de hoy, tendrás que elegir un plato y descubrir qué sorpresas te esperan. Vamos a comenzar. Selecciona una comida. Espero que no hayas escogido la primera. Escoge un plato. Escoge un plato. Elige una. Decídete por una de las dos. ¡Qué buena pinta tienen las dos! Selecciona un plato. ¡Qué buena pinta tiene las dos! Escoge una. Opta por un menú. Selecciona una. Selecciona una comida. ¡Uf! Esa manzana que mala pinta tiene. Opta por un menú. Selecciona una opción. Selecciona. Ocho. Selecciona una. Selecciona. Ocho. Escoge una. Selecciona una. Ocho. Ocho. No sé tú, pero yo prefiero la primera opción. Otra manzana podrida Donde haya un kebab, sobra todo lo demás Escoge un plato Uff, no sé con cuál quedarme Escoge un plato Ahora, es un plátano podrido Frambuesa o pizza Elige una Decídete por un plato ¿Te comerías unas hojas? Decídete por una de las dos Selecciona una Escoge entre estos Selecciona un plato Elige tu favorito Selecciona una opción Y con esto finalizamos el vídeo de hoy Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para más contenido emocionante Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.